qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de Genshin Impact estamos aquí en esta ubicación donde estamos en la montaña de Bantaka nos sale por aquí una misión pues de mundo vamos a hacerla si está muy interesante lo que veamos aquí o sea algo que les pueda servir las hubo sino pues ni enterados van a estar no vamos a ver qué nos dice como no hay voces voy a cortar los diálogos ok nos pide ayuda para destruir unas zonas marchitas y también dice que ha visto cosas sospechosas otro fragmento gente a ver voy a voy a marcar aquí porque estaba encontrando unos fragmentos ya llevo varios miren llevo 1 2 3 4 5 fragmentos encontrados están raros entonces vamos a ayudarlo vamos a ver de qué se trata esto aquí no hay más partes pero huele a podrido ok sigamos ya les mostré la ubicación pero se las muestro otra vez aquí estamos y nos dijo que vio cosas extrañas entonces vamos a ver qué cosas extrañas son saca arriba seguro nos lleva una cueva está lleno de cuevas aquí amigo a ver que qué relación con cosas sucias para el mono yo me extraño que viene abajo ojo creo que tenemos que entrar no escucharon cómo se o sea escuchan cómo se oye bien a ver no sé si tengamos que subir por aquí no sigue explorando será afuera entonces o sea nos marca acá arriba probablemente tengamos que subir por todo el brazo vamos para allá aquí hay algo extraño gente y extraño significa que puede haber algún tesoro o algo así por allá a lo mejor y nos vamos a meter a la máquina es posible a ver es aquí abajo es allá adentro ok perfecto vamos a meter esto para darle una quemadura una reacción de quemadura ok entonces es por aquí de hecho sí nos vamos a meter a la máquina loco sí nos vamos a meter a la máquina al guardián de las ruinas gigantes a la bestia bien grande esto investigue el lugar extraño hay un teleport de hecho aquí adentro no se ve por fuera el teleport ah sí aquí está órale pero el teleport está arriba será que vamos y lo y lo activamos gente ok la pregunta es qué tan arriba estará no te caigas dice cuanto más profundo veamos más abundante la vegetación piensa que es extraño pero arariakan escuchó de nara yo a nara nara no dejan leer bien y luego vamos para allá ok ok aquí sigue explorando está loco pues para dónde espérate espérate es allá arriba es allá arriba es allá arriba eh me marca otro TP qué onda con esto yo no había visto dos TPs a lo mejor uno sí está aquí ¿no? vamos a ver aquí está uno miren el otro el otro parece que sí está arriba uy ¿quién es ese? ¿y este qué está haciendo aquí? vamos a hablar con él uff gente mucho texto pero texto interesante resulta que estamos dentro de un coloso de las ruinas así se llama ya hablamos con el que estaba aquí muchísimo tiempo también con el aranara y lo que vamos a hacer es tratar de entrar a la cabina del piloto pero necesitamos una llave un dispositivo según el vato este él anduvo investigando y descubrió que esa llave ese dispositivo está al sur del puerto Ormos y nos pidió que lo acompañáramos así que vamos para allá bueno la la misión nos mandó para acá se llama Vimana Agama para poder entrar a suspecciones a las ruinas subterráneas o sea tenemos que entrar a las ruinas subterráneas de ahí del coloso de las ruinas o sea esto se ve que va a estar largo eh porque dice prólogo se ve que va a estar larguita vamos a hablar con el con el viejito ya saben voy a cortar los diálogos ok gente resulta que el abuelito aquí hey 30 protogemas eh él no tiene el dispositivo resulta que el abuelo de él era el que lo tenía pero se le extravió en la base secreta de la aldea ¿cómo se llama? de la aldea Vimara entonces dijo que nos iba a llevar para allá vamos para allá la base secreta vamos a hablar desde aquí me suena a una cueva seguramente si algo me he dado cuenta en este mapa de Sumeru es que a quienes lo diseñaron les encantan las cuevas porque hay muchísimas cuevas por todos lados déjenme cambiar de personaje vamos a a Rarris entonces resulta que se le perdió en la base secreta cuando él era niño su abuelo le contaba todas esas historias hey aquí hay un Dendróculus vamos a Rarris le contaba todas esas historias entonces nos va a llevar para allá según él el dispositivo se le perdió a su abuelo ahí esa base secreta pues vamos para allá la verdad es que está bien interesante es mucho texto sí es mucho texto esta misión pero está interesante está interesante eh imagino que es esa cueva ¿no? les dije que iba a ser una cueva es que era es que me la duelo desde lejos ok nos mandaron a buscar la cueva pero nos dan la nueva melodía la melodía que te enseñó Araraican tiene el poder de girarlos bamada para abrir caminos usa la lira antigua ok ya tenemos la melodía quiere decir que si nos paramos aquí y nos equipamos la lira antigua ya tenemos la melodía se puede activar y vamos a a tocar ok esta es la entrada la base secreta huele a misión larga esto y esto va a girar ¿no? se supone gira como lo giro ahí está ok uy dentro cruza adentro apareció una entrada secreta dicen Araraican recuerda cueva dice ¿tú creaste este mamá? le pregunta ok llegó el viejito del otro investigador pues vamos a entrar gente y miren regalito loco hay un chingo de cuevas aquí vamos a quitarnos esto porque me da toque y hay un chingo de cosas ya vi un zile ahí arriba investiga la base secreta hey hay unas hay unas runas ahí ¿no? a ver ok el viejito dijo que enterró algo cuando era niño ¿qué cosa? vamos a ver que enterró a ver ok gente entonces nos encontramos un manual del aventurero y el viejito nos dice que sabe donde enterró el dispositivo está diciendo que él sabe a ver me quedó duda nomás si podía hacer algo con estas runas ¿y por qué se encendieron? que seguramente vamos a poder hacer algo aquí o sea debe haber otras cositas porque yo vi un zile ahí arriba y esas runas se encendieron y ahí hay más a ver se encienden se encienden todo se enciende a ver la vamos a investigar supone que aquí está enterrado el dispositivo ok gente resulta que los fragmentos son tres y este es uno nada más o sea el dispositivo consta de tres fragmentos y este es uno pero como el viejo no sabe leer bien no le entiende a las otras personas que escribieron el manual otra de las personas que lo escribieron es el abuelo que está aquí en la aldea ya lo habíamos visto el abuelo Amadaya creo no sé si lo recuerden ese abuelo ustedes lo van a conocer cuando hacen la misión de los niños de aquí la aldea Vimara entonces tenemos que ir con él que ir con él para que nos diga qué dicen sus apuntes porque nadie le entiende a escribir muy mal el canijo entonces vamos a ir con él y le vamos a preguntar pues qué dicen sus apuntes porque se supone que ahí en ese manual que nos dieron está escrito la ubicación de los otros dos fragmentos así que vamos a hablar con el abuelo este ok entonces nos da la flor seca esa flor seca se la manda el abuelo Amadaya se la manda al otro abuelo que se llama Royinhan ok aquí está miren faltan dos fragmentos entonces ya nos nos dice aquí el abuelo de hecho pues no nos marca nos dice dónde está la otra ubicación vamos a hacer esto y es para acá vamos para allá tenemos que encontrar los otros dos fragmentos ya nos dijo más o menos dónde está uno no se acuerdan me dice que no se acuerdan creen que es aquí adentro ok si es aquí adentro será ahí gente no creo que sea así de fácil ¿ustedes creen? ¿ustedes creen que es así de fácil? no yo creo que tenemos que bajar el agua reduce el nivel del agua así lo supuse no iba a ser tan fácil yo pensé que nomás me iba a acercar ahí y ya y no miren a eso le podemos dar vuelta pero vamos a hacer esto primero ok viene el sili un dispositivo para abrir esa pared me imagino ok necesitamos otro sili no sé si este me va a dar un cofre no necesitamos otro sili para allá hay algo a ver no para acá no hay nada entonces yo creo que el único camino que nos queda es este probablemente de acá vamos a sacar al otro sili recuerden que este tenemos que acercarnos con la lira vamos a tocar y le damos un golpe muy interesante todo esto pero si hay mucho texto porque te van contando toda esa historia de esos tres niños bueno no sabemos quién es el tercero pero dos de ellos pues uno es el viejito del puerto y el otro es el viejito de acá de la aldea Vimara no creo que es nomás esto ¿en serio? no es en serio nomás hay esto loco a ver a ver a ver a ver a ver ¿qué pasó aquí? hay que matar a estos ok ah allá está el otro sili ya lo vi allá está el otro sili ya lo vi ¿qué? ¿puros repollos? chale a ver sube no uy ah mendigo sili tenemos que que tocarlo bueno no tocarlo está cerca de él ¿ya se movió? no ¿qué? 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 ¿qué gente? ¿por qué no llegamos? ok gente a ver ya sé lo que tengo que hacer tienes que meterle electro a esto y ahora saltas más alto estuve batallando tienes que meterle la reacción electro y bueno ya puedes saltar más alto ok luego damos cofrecito se abre pared ah ok nos faltó eso gente abrimos la puerta y yo me fui de largo tendríamos que picarle ahí y ahora y ahora vamos para allá eh ey 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 ¿se fijaron que que la cámara me marcó hacia allá? no le había picado el dispositivo y yo me fui a dar la vuelta ya como loco bueno eso lo voy a cortar obviamente ese dispositivo bueno yo digo que es un dispositivo ¿no? hay un dendróculus es aquí ok déjenme marcarlo ok entonces llegamos aquí vamos a tocar ya saben ok ok y volteatelo vuelve a reducir el nivel de la agua uff hay que reducir más todavía bueno hay que derrotar esto no traigo nada cargado vamos a tirar al guoba y se lo dejamos listo entonces ahora sí ¿cuál sigue? ¿cuál sigue? si ese si ese y ¿qué sigue? creo que es todo ¿no? a ver vamos a subir aquí ahí hay algo miren antes de que se me acaben estos ok cofrecito y ya ya se bloquearon ya se bloquearon no ok ok parece que se hace en orden rápido 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 no sé si les aviento con si les aviento con esto, funcione si funciona uy, eso fue un cofre lujoso, eh, si, no parece que si ok ya lo veré en la repetición, ahora si tocamos este y ya ahora si lo reducimos es que en la otra también me faltó faltó eso encuentro el fragmento mecánico parece que aquí va a estar, no vamos a cortar los diálogos ok, agarramos y ahí está el otro fragmento, eh excelente pues aquí podemos ponernos a matar esto, pero esto va a hacer que el video sea más largo así que a continuar gente a continuar vámonos luego vengo yo y hago lo que tenga que hacer ahí a ver hay que bajar aquí dirígete al lugar señalado encuentro una cosa por la cual puedas acceder ok pero a ver, ¿es abajo? parece que es por acá aquí es aquí es aquí es adentro del del coloso de las ruinas, eh miren ahí hay unos tótems dendros ahí hay también cosas joder esto me lo voy a tener que aventar después, eh no, no, no estoy se enfadando estoy se enfadando no quiero ok no ok esto tiene un orden, eh vamos a matar a este esto tiene un orden la pregunta es ¿cuál es el orden? esto es nomás a ver si le atino, eh porque realmente no no sé cuál es el orden ¿una pista? ¿no? ¿no? a ver esto tiene tres aquí esto tiene dos esto tiene cuatro entonces ya la encontré este es uno este es dos este es tres este es cuatro según yo, ¿no? ajá así es ok sigamos oh espérate espérate hay algo todavía ¿le pegué? sí le pegué eso ok aquí hay algo ojo y si era por aquí, eh ok 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 gente entonces es por aquí esta es la cueva que buscábamos vamos a ver qué pasa ok simplemente hay que destruir la zona marchita a ver voy a tener que matar esas cosas porque si no no me van a dejar vamos a ver ok vamos a rato esto porque me sirve esa es la última esa es la última, ¿no? falta otra ok 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 listo Easy Vamos a ver si hay algo aquí atrás Parece que no Ok Cofre Y tenemos el fragmento Entonces como ya es el último fragmento ¿Cuál es? Busca Aracunti Es esta, ¿no? Por fin reunió todos los fragmentos del dispositivo Ok, es este Muy bien gente, entonces Por si no los han visto, aquí están Ah, no, no son Son estos los tres fragmentos Ok Uno, dos, tres Segundo, y es el primero Entonces, vámonos Es en la cueva, no sé Vamos para allá De hecho, sí, de hecho Ahí nos iban a esperar Ya me acordé Nos dijo el Ya ni me acuerdo el nombre del investigador este Que ahí nos iba a esperar Está medio larguita la misión, la verdad Pero Interesante, eh Se supone que con esto vamos a poder entrar al subterráneo De Del coloso de las ruinas Bueno, abajo del coloso de las ruinas Se supone que hay un subterráneo Entonces Se supone que vamos a poder entrar A ver si es cierto Vamos Habla con Royin Han Ese es el abuelito ¿Por qué no? Mejor se salió acá Vamos a tener que ir hasta allá A ver que ya no tengo guante Ya está No, con el abuelito ¿Dónde está el abuelito? Acá está Vamos a ver con el abuelito A ver qué nos dice Ok, gente Hablamos con él Y Tenemos cofrecito ¿Dónde? Ahí arriba Ok Eh Creo que vi por aquí Sí Mira A saltar Ok Tenemos cofrecito Resulta que el tercero Gente El tercero que jugaba con ellos Era el aranara Que nos está acompañando En esta misión Ok Él era el tercero Nomás que ya no se acuerda Vamos a hablar ahora Con el investigador Ok, gente Nos dan otras 40 protogemas Y necesitamos ahora Regresar Porque Ya tenemos el núcleo Ya lo arregló el vato Con los fragmentos Y Pues vamos a entregarlo A ver qué va a pasar Ojito, eh Uf 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 Desde aquí es de donde se maneja El coloso de las runas De las runas De las ruinas Está mucho más grande Lo que podemos esperaba Dice Ok, entonces Tenemos que llegar A la sala de alimentación Active el relé El relé Pues es un relevador Gente Se cerró la entrada Bueno Por donde veníamos Ojo, eh Esta cosa es grandísima, eh Uy Vamos a pelear Vamos, le metemos la quemadura ahí La que empiece a A bajarse de la vida ¿Qué es esto? Ok, esto Los tenemos que insertar Los vamos a recoger Creo que nos va a faltar uno, eh Porque creo que vi cuatro Colocamos Está funcionando Dice ¿Qué te parece? Este bloque de energía Es capaz de suministrar Energía a la maquinaria En este coloso de las ruinas Ya sea un relé O una trampilla Pero por qué parece Que no ocurre nada Dice Eso es porque El sistema de alimentación De emergencia Se compone de una serie De pequeños relés de potencia Por eso el sistema No se activará Ah, tienes que activar todo, ¿no? Ok Aunque será complicado Que el coloso de las ruinas Opera a plena potencia A nivel de daño Que ha sufrido Mientras activaba este relé Encontré esto En la sala de alimentación Creo que en los planos Del coloso de las ruinas Por lo que supongo Que el personal de mantenimiento Los dejo aquí Según consta En los planos Solo tenemos que contar Los relés principales Entonces podremos activar Toda esta maquinaria O al menos Podremos poner en marcha El ascensor Para que nos lleve A la cabina de control No parece muy seguro Bueno, no hay de otra manera De hacerlo Así que ¿Por qué no van a activar? Ok Vamos a activar el ascensor La persona no se da ni con nosotros Nos dice Me voy a quedar aquí A capturar A estudiar la estructura interna Mi chata Miedo No, soy un erudito No hay mucho Que pueda hacer Ok Dice Según Hazar Estos fragmentos de energía Son la fuente reserva De la energía del coloso Puedes estar los fragmentos De la energía que hayas introducido Y colocarlos Otro área Para continuar subiendo Ok A ver A ver Ya recogí 13 Se encendió, loco Esa es la cabina Ok Habla con Hazar Y vamos a hablar con él Ok Necesitamos ahora activar La parte intermedia No puedo subir por aquí No se supone Que el ascensor Debería servir Ok Ok Ir al nivel intermedio Ok Ok Ahí era para activarlo Bien Híjole Bájate loco Ok Ok Entonces tenemos que activar estos Que son Cuatro A ver Ok Ok Conecta los cuatro relés Ok Conecta los cuatro relés A ver Colocar Ok Ah Ok 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 A ver Ah Este ocupa Este ocupa cuatro Perdón Tres Este solo ocupa uno Ok Entonces vamos para acá Este va a ocupar dos Ahí está No Espérate Vamos a quitarlo Traemos tres Y vamos a ir Al que pide tres Para abrir la puerta Es este Bueno Vamos a matar a este primero Que no se estorbe Vamos Boba Aparte de su madre Ok Ok Entonces Ese ya está puesto Ahora vamos a ir Al que ocupa dos Este es el que ocupa No Este ocupa uno A ver Es el que ocupa tres Pero este Pero este ya está Encendido Bueno Vamos a activar este Ok Este es el que ocupa dos ¿No? Ok Vamos a matar Vamos a matar Uff Estoy ocupados Pero no puedo No puedo A ver Y aquí ya no Voy a poder Conectarlo Gente Si me explico Este me pide dos Es que me falta Me falta A fuerza Me falta uno Mira Si yo activo este Enciendo este Uy miren ¿Qué es esto? Ok Esto luego lo leemos Eh ¿No nos quedamos con él? No Bueno Si yo quito estos dos Ah no Creo que ya A ver Este es de uno Oh Si gente Así es Así es Así es Así es Colocamos este aquí Ya lo quitamos este Y el de acá no ocupa puerta Y listo Perfecto Uy ¿Qué es eso? Espadachina Exiliada Chale Se movió mucho No le está pegando mi dendro Ok Listo Habla con Hazari Hazari está abajo Muy bien gente Ok Ya activamos todos Vamos a hablar con él Resulta que el que matamos Era el operador Al parecer Conecta el sistema de alimentación De la cabina de control Ok Conecta El sistema de alimentación ¿Y dónde está el sistema de alimentación? Porque Ya cometamos los relevadores Debe estar arriba No me imagino Vamos a hablarle al ascensor Imagino que va a estar en el nivel superior No Ir al nivel superior Ok Imagino El objetivo está en esta área Imagino que va a estar en el superior Porque es a donde no hemos ido Ok gente ¿Saben qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que activar este también Allá Pero Uno No puedo A ver A ver ¿Qué hay aquí? No hay nada más que las notas Otras crónicas misteriosas Ok ¿Y acá? Ok Aquí está el otro fragmento ¿Y qué más hay? Entonces ya quitamos esto Vamos a prender este Es que tenemos que prender los dos El de allá también Ok Así debería de ser Digo yo Sí Así es Ok Esa es la cabina Imagínense que podamos mover al maldito gigante Qué chingón A ver Nos vamos a meter a lo mejor Y sí No creo Pero Oye Parece Parece la nave donde viajaban los Saiyajil ¿No? Ojo Parece que no hay nada de valor aquí Y no lo subestimes Si te damos el sistema de control Podemos ver el exterior a través de él Parece que el sistema de control aún funciona La pericia de los antiguos habitantes de Kenrya Es verdaderamente impresionante Nunca pensé que tendría una oportunidad así en mi vida Pero en cuanto complete el informe de este proyecto Solo será cuestión de tiempo Hasta que consiga el premio del profesor En ese caso Intentemos echar a andar este robo rápido Para menos se muere en paciencia No se apresuren Dice Que hay que seguir las instrucciones Activa el coloso de las ruinas Ok No, no Quiero activarlo No hablar con él Ahí está Ojo, eh Podemos ver hacia afuera Nice Oh, ok Ah, podemos atacar Mueren perros Ok Ok, ¿qué pasó? Se está moviendo Loco Ey, destapó algo, ¿no? Sí Algo destapó Habla con Hazari Ok, vamos a hablar con él No, ¿saben qué? Ok, ya acabamos Ok, ya acabamos No es que haya destapado algo Sino que movió el brazo Y ya circula Ya circula el agua Cuando recién empezamos Mmm Pero es que creo que aquí no es afuera, ¿no? Cuando recién empezamos esta misión Nos decía No, no es aquí afuera No, no es aquí afuera, sí Ah, sí, es por acá Eh No Espérate Nos había dicho la Aranara Con el que estamos haciendo esta misión Que algo estaba obstruyendo el paso del agua Y que se estaba muriendo, pues Obviamente todo el bosque Así que es eso, ¿eh? Investí el lugar donde golpeó el brazo Yo creo que es eso Al mover el brazo Ya circuló el agua Me pareció ver que circulaba el agua A ver Ok, es por dentro Y aquí está un Dendróculus Ok Vamos a marcarlo, gente Sí, miren Aquí está el Aranara Ok, sí se abrieron las Las El subterráneo Vamos a investigar Entra en las ruinas subterráneas Uy, ¿qué va a haber aquí, loco? Más subterráneos No les digo que Algo tenían con los Con los subterráneos Los que diseñaron su merwe Algo, algo tenían Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Entra en las ruinas subterráneas ¿Ya entré? Ah, ¿es por allá? A ver Me aventé a lo loco, eh Y resulta que A ver ¿Es por acá? Sí, es por acá Investiga las ruinas subterráneas Oh, y ahí está el otro TP Bueno, no es otro Sino que No, porque hay otro acá, ¿no? No, no, no es este el que yo decía Pero bueno, es otro TP Abajo había un Sili Chingue cosas, gente Ahí estaba un Sili Nos lo vamos a traer Porque probablemente ese Sili Sirva para abrir alguna puerta O algo A ver Pues creo que no Este Sili viene para acá Amigo Va a quitar estas enredaderas, eh Amigo Ok Ok Es otra entrada, eh Muy bien, entonces no es por aquí Es por el otro lado Pero estuvo bien que abriéramos, eh Porque es otra entradita A las ruinas subterráneas Bueno, vámonos Vámonos ¿Podría ser que aquí hay algo? No Estos me sirven, eh Estos me sirven porque necesito De estas ramitas Ok Sigamos Está larga la misión, loco, eh Ok ¿Qué hay aquí? Un rábano Gran recompensa ¿Qué hay aquí? No sé Cueva de Loco, otra cueva ¿Qué diablos es eso? ¿Qué es esto que hay aquí arriba? A ver A ver ¿Qué nos dice? Ok Resulta que esa es la Derrota a los tres manos del abismo Esa es la caldera Del Del coloso de las ruinas Que está enfermando el bosque Ok Ok No trago el mejor equipo para esto No No trago el mejor equipo para tumbar a A este Parece que el poder de las ramas se está restaurando lentamente Ok Tenemos que matar a los magos del abismo, eh Vamos a buscar más Más maguitos Es grandísimo, loco, eh Ya los escuché Acá están Bueno, estos no son Pero También les tocó la repartición No Les tocó la repartición de golpe ese Por mitoteros No sé si sea por aquí A ver Sí Sí, sí es por aquí Bien Eh, muérete Ok Bien Nos falta uno, eh Bueno Otro grupo de magos Bien Estas ramitas me vienen bien, eh Las estaba necesitando Ok Y los otros deben de estar para allá para enfrente Creo A ver Ah, ya están arriba Ya los vi, malditos Vamos a ver si desde aquí alcanzo Si alcanzo Hola, perros Bueno Para eso no me sirve Para eso, sí Dirígete al núcleo para apagarlo Excelente Hay que ir al núcleo ahora Pero Pero Antes déjame agarrar todo esto Ok, ahora lo que queremos es apagar La caldera Veamos Obviamente No iba a ser así, ¿eh? Es fácil Maldito ¿Te va a cargar ahorita? Al taibito no lo traigo terminado Y siento que pega muy bien, eh La verdad es que siento que pega muy bien Para como lo traigo No lo traigo con muy buena build Es la nueva La nueva Los nuevos artefactos que salieron aquí de Sumeru Miren, quiero pegarle la última Dame recarga Ok, listo Y le hacemos Aceleración Perdón Y listo Ok, hay que volver a subir otra vez No No, 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 no No te caigas Ok Ahora sí Espero que ya no salga, ¿no? No salga otro Nah, ya bailó Por fin Por fin logramos apagar ese dispositivo El bosque ya no sufrirá más Sal de las ruinas Y no tengo un TP aquí cerca, loco No tengo este TP Qué raro, ¿no? No tengo este TP, loco Voy a tener que ir para acá Híjole, gente Voy a tener que caminar mucho Lo siento Lo siento Pero voy a tener que caminar mucho Ah, miren Ahí hay una de esas cosas Para treparme Al estilo Spider-Man A ver Ya no Ya no Ya está Miren, hay un Dendroculus Nah Luego, luego, luego Muy bien Larga la misión Pero muy interesante Muy interesante La verdad Me gustó mucho Está larga Pero me gustó mucho Sin albur Me gustó la larga No, está buena Está buena la misión Está buena la verdad Ok, a ver Espérame Tenemos Un Dendroculus Aquí Ahí está Ok Déjenme marcarlo Ok Ey, ey Muy bien Y vamos a hablar con Ararican El Aranara este Yo a todos les voy a decir Aranaras Porque la gente tiene Nombre muy raro O sea, hablamos con él Y listo Tenemos logro Otras 40 protogemas Buenísimo, loco Buenísima la misión Me gustó mucho Larga, sí Pero me gustó mucho Me gustó mucho Ustedes la tienen que hacer Porque con esta Les van a dar Su historia con los Aranara Y esta es para cambiar Los planos de las Armas de Sumer Así que Uff Muy buena la misión Déjenme ahí los comentarios Los voy a estar leyendo Y nos vemos en el siguiente video Sabres Armas de Sumer 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 Armas de Sumer